¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Esse! ¡Apados a los abiertos! ¡Hoy! ¡El compromiso tiene! ¡Pero damas y caballeros! ¡Dice! ¡Con la veña de Dios! ¡Con el patrón San Lucas! ¡Que nos guía como fiel seguidor! ¡Como fiel patrón! ¡Hoy! ¡Yo quiero que me reciban! ¡Con un fuerte! ¡Fuerte y menoroso aplauso! ¡De San Lucas Oficial de Guajata! ¡Aquí está! ¡Somos hermanos Ortega! ¡Rancho San Lucas! ¡No! ¡Gracias por ver el video! ¡Acto de San Lucas Oficial! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Son los hermanos Ortega! ¡Rancho Salucas! ¡Tenido el aplauso! ¡Tenido Juan! ¡Gustazo a saludarlo! ¡Gustazo! ¡La mejor de la suerte! ¡Dámonos chica baquilleros! ¡Pues parece que están listos los fregazos! ¡Al centro del ruedo! ¡Un par de buenas! ¡Un corazón enorme! ¡Para estar peleándole! ¡Pueden ocupar el terreno! ¡Ingeniero! ¡Pues aquí! ¡Eres en el cuadro imparable! ¡Pierro Caliente! ¡Pues sindu! ¡No la sole'm அ! ¡No la laws allen이 대전식! ¡No la violenciaenza Meinung! ¡ propios caballos! ¡Suscríbete al canal! 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 no ¡Es el Inmario Seto! ¡Viene con los fierros en el techo! ¡Viene con los fierros en el techo! ¡Viene con los fierros en el techo! ¡Ahí lo puede agarrar! ¡Ahí dice que agárralo, agárralo! ¡Vamos a ver este teatro que está agarrando! ¡Es para el tercer teatro que está agarrando! ¡Ahí está el que está agarrando este equipo! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1! ¡Ahí está el melelo! ¡Es el melelo que está yo estima! ¡Váyanse, señores! ¡5, 1, 2, 3, 2, 1! ¡Venlazo! ¡Venla como la gente! ¡Listo! ¡Dale de boxeo! ¡Sí! ¡Dale de boxeo! ¡Dale de boxeo! ¡Dale de boxeo! ¡Dale de boxeo! ¡Listo! Listo, gramanado. La que saque la cuchara. Y de donde están los 3 huajatas. ¡Sueve, suve, 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 suve! ¡Vamos a darle provecho, soy Luka! ¡Bien concentrado, pueblo, abuso! ¡Bien concentrado! ¡Sueve, suave, suave! ¡Aquí lo ponemos! ¡Y empieza el cortito! ¡El cortito, papá! ¡Le tira abajo! ¡Le tira arriba! ¡Aquí está la cintura! ¡Se titula, la cintura! ¡Le pelea! ¡Le lucha! ¡A la puerta que le manda! ¡Le manda los cuadrines! ¡Y el corto! ¡Es deuda! ¡Le erro! ¡Le erro! ¡Es el pollo de Acapulco! ¡Es el minuto! ¡En pared! ¡Se va! ¡Se caerá! ¡Se que! ¡Se va! ¡Un gano de pollo de la brocha y caravana! ¡Lito para el carácter! ¡Lito para el carácter! ¡Venga la Diana! ¡Venga la Diana! ¡Venga la Diana! ¡Venga la Diana! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Ros Chorin con Dianalco! ¡Más pedazas! ¡Esta más pedaza es jugando a la luna! ¡Ahí está preparándose! ¡Eh! ¡Epa! ¡No lo tiene! ¡No lo tiene! ¡Ahí está preparándose! ¡Espero que vayamos con el Diablito Junior no hay nada! ¡Diablito Junior prepárese! ¡Ahí está! ¡En los ores bien perrones! ¡Eh! ¡Nas los cochitos! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el portal para el Coyuanca! ¡Invejitado! ¡Venga! ¡Y ahí está la salida! ¡En cortico! ¡Le mete la cintura! ¡Más y entre menos el cuartelero! ¡Le tira abajo! ¡Le tira arriba! ¡La cintura! ¡Diablito Junior! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡En pared! ¡Ahí está el fantasma! ¡La cadena! ¡Mi lucha! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el fantasma! ¡Aquí está el fantasma! ¡Espera! ¡Venga el cada vez! ¡Venga el tibetín! ¡Venga la tibetín! ¡Venga la tibetín! ¡Venga el alcalde! ¡Ahí viene Junior! ¡Venga el aplauso! ¡Para este jinete! ¡Para este turno! ¡Regresó el fantasma! ¡Vamos a ver uno con el mejor stop! ¡Vamos a ver uno con el mejor stop! ¡Vamos a ver uno con el queостan que no va a ser más fácil de hacerlo! ¡Vamos a ver uno con los clipes! ¡Ahora está Zubykarri! ¡Ahora está Zubykarri! ¡Carnavalito, Carlos Palito! ¡Mira, por ahí está! ¡Esta es lo que se vea! ¡La luz, la pelea, el monte... ¡Vaya, cuida, la arma! ¡Venga, los cabezales! ¡Por ahí está! ¡Mira en el camino, meten el azo! ¡Ahí estamos! ¡El Quirente Aguantando Castillo! ¡Listo para dejarlo! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Venga! ¡Ahí se lo ponemos! ¡Venga el aplauso! ¡Los paneles, te deline! ¡Es la leyenda de Hidalgo! ¡Vamos a ver que me mete matido! ¡Los cinco cabreos! ¡Ahí se lo ponemos! ¡Los, tenemos la caricia actual! ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!